Si no hubiera, no hubiera el metro y al menos tenemos el metro. ¿Ayudó mucho? Ayudó mucho. Ayudó mucho a pesar de que lo tienen allá. Esta es solo una de las reacciones a favor del posible regreso del expresidente Ricardo Martinelli a Panamá luego de desistir de la fianza y apelación en Estados Unidos. Son panameños de a pie que reconocen que durante la administración de Martinelli hubo obras para beneficio del país. Francisco López es un pequeño comerciante de la provincia de Chiriquí. Desde hace seis años se dedica a la venta de productos. Dice que cuando Martinelli gobernó, todo marchaba mejor. Sería conveniente porque en el gobierno de él se miraba mejor economía, las personas tenían más oportunidades de trabajo y el comercio andaba mejor. Con este gobierno todo se ha caído. ¿Ahora cuál es la realidad? La realidad es que no están haciendo nada, sino que están dedicándose a otras cosas, a seguir lo que no deben de seguir y no se enfocan en el pueblo, que es lo más importante. ¿Se ha afectado por lo menos la venta de tus productos? Bastante. Antes se vendía esto a las 12, 1 de la tarde ya no teníamos nada. Ahora son las 7, 8 de la noche y todavía tenemos lo mismo en casa. Pero no solo es la opinión de estos panameños. El señor Tomás, quien madruga todos los días para atender su pequeño negocio, reconoce que durante el gobierno del expresidente las ventas eran superior. Ahora la realidad es otra. Estamos esperando que regrese para ver si las cosas mejoran un poco, porque está muy dura la situación. El negocio es duro, todo está en el piso. Durante la administración del señor Martinelli, ¿entonces era mejor la economía y la venta? Bueno, la venta era mejor, sí. Se vendía más y era mejor la venta. ¿Y ahora? Está más dura, le venden menos y todo está más caro. Porque en el gobierno de Martinelli yo veía que las cosas estaban mejores. Había más trabajo y más movimiento de dinero y ahora están más duras las cosas. Martinelli tiene cinco procesos en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, de acogerse a la extradición solo debe responder por el caso de los pinchazos. Quienes aplauden la gestión martinelista piden el respeto de sus derechos una vez esté en suelo patrio. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.